Che, 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 la serie el tito un niño, hasta lo escuche la mami y se percate de lo que son temas Oye primo me hace gracia ver caer al que vino de subido y no a ti no, a ti no te doy Ni las gracias, los vicios nos vacían pero también nos sacian, Madrid está sucia, socia En tu cama se goza y en el parque se negocia, vamos en chándal pero sobre elegancia Y aunque falte paciencia estoy con toda la calma, mezclando el polen con el palmal en mi palma Somos la gota que colma y tu eres un pelma, ya vendí mi alma por mermame, reí del karma Me follé tus normas a atacar mi firma y del barrio al firmamento Tu no me pongas coma, ponme otro pity punto, van de santos, son farsantes, mejor cambiemos de asunto Y me pregunto por qué serán tan baratas, underground como ratas, superhéroes sin capa Que volan con siete copas, miran capos a los fachas y fichas a las guapas El as en la manga y el hachis en la solapa, en busca de adrenalina cuando el sol se tapa En busca del paraíso aunque no tenga el mapa, en busca de tu mirada aunque vuelvas ciego con mis nadafacas Ya no queda nada y eso que lo di todo por esa niñata El poli saca su placa y yo escondo la mía por siaca, ayer noche lo callo y basaco la resaca Por dar cera y pulir cera se la dan de karatekas, pero no dan la cara cuando toca Un puro más que la chusta, me quemo en la chasca, que chasco chico, tu grupo se fue en un chasquido Aquí chaval, sacamos partido, hasta la última china de Hachi Chata con cero de chito, y pacto sonido que derrito No me raye yo, llevo años ya, colgándome de la rama como un chimpancé Y aún sigo chilling, haciendo chanjes, tomagres del tanje Chapando boca por placer, bicho la maca acostumbrada al KHC Tiro casis de whisky, salatocha de sofaxas, que dan la chapa más que la música de Nachitón Me gusta más la del Nachitón, la del Ditto, la del Gecko, Rufo, David T-Rock Estás chochando tú y tu pandilla chetos, todos en bolsa, pero solo, que tienes sabor auténtico Dejo en un charco tu cliché y me aparto, no quiero chichis que pinche la herida al hip-hop Quiero hinchas de mi clan en los directos, pronuncio mi nombre y aparezco como Vittelchus Gracias por ver el video